Hola que tal a todos chicos, bienvenidos a Battlefield 1 y atentos que vuelve el Premium Friends Hay novedades chicos aquí dentro del juego y bueno esto ya lo teníamos antes y hoy vuelve a tener vida esto del Premium Friends ¿Cómo funciona esto? Pues bueno si eres jugador de Battlefield 1 y tienes el pase Premium Podrás invitar a tus amigos de Battlefield 1 obviamente a jugar los mapas nuevos del DLC de Ishal No Pass Cuando crees un grupo ya sea si estás en consola o en PC y bueno entre tus amigos hay alguien que no lo tiene Pues va a tener ese acceso para que pueda ingresar a jugar estos nuevos mapas Es necesario chicos no hacer patrullas, hacer grupos En mi caso pues si estoy en PS4 simplemente creamos un grupo que es máximo hasta 8 personas Y únicamente si yo soy el que posee el pase Premium y hay gente que no lo tiene Pues estas personas van a poder jugar el nuevo DLC de Ishal No Pass Pero ojo con las restricciones porque las restricciones siguen manteniéndose El grupo con Premium activado únicamente los que tengan el pase Premium o la expansión correspondiente Recibirán puntos de experiencia por los mapas exclusivos de esta expansión Sin embargo esto quedará registrado, me refiero a los puntos de experiencia Quedará registrado a las personas que sumen y únicamente se adjudicará cuando si estas personas que no tienen el pase Premium vuelvan o lo compren más adelante O solo compren el DLC Así que atentos Mientras tanto, mientras no tengas el DLC o el pase Premium no recibirás puntos de experiencia Segunda cosa Solo quienes tengan el Premium Pass o la actualización correspondiente Podrán entrar con armas y vehículos exclusivos de la expansión Y por último y no menos importante Solo quienes tengan el pase Premium o la actualización correspondiente Al decir actualización correspondiente me refiero al DLC Únicamente podrán registrar el progreso para conseguir tanto las medallas o los códigos o los códices exclusivos de la expansión Ahora, atentos porque ¿Cuándo va a estar disponible esto? Es desde el día de hoy, 25 de Abril chicos Así como lo escuchan Vayan, corran, vayan a jugar estos nuevos mapas De aquellos que no tienen el pase Premium ni tampoco el DLC Desde hoy se abre esto del Premium Friends 25 de Abril hasta, ojito, hasta el 2 de Mayo Que estará disponible esta novedad Que muchos pues ya lo teníamos Muchos pues algunos que no pudieron jugar el DLC Pues esperaron a esos días en el evento Y ahora volvemos a tener el Premium Friends Ok, así que chicos ya lo saben Desde el 25 de Abril O sea que desde hoy día hasta el 2 de Mayo Estará disponible estas novedades Para aquellos que no tengan el pase Premium O el DLC de The Shark No Pass Ok chicos, así que espero que les haya gustado chicos Esta novedad Y bueno, a disfrutar para aquellos que no lo tengan Espero que les haya gustado Revienten ese like para más Yo soy Alka Y nos vemos en la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.